Ya está cerrando el primer semestre del año Junto con la finalización de la participación De la improvisación De la participación de Chile en la Copa América Donde varios futbolistas chilenos lograron mostrarse Todo esto significa así Rumores y fichajes del fútbol chileno año 2021 Así que sin mayor dilación mis crackens Comencemos con la negociación Angelo Enríquez ya tendría nuevo club Y se trata de Fortaleza EC Equipo de la Serie A de Brasil De esta forma el delantero de 27 años Pone fin a su paso por Universidad de Chile Y asume un nuevo desafío Luego de 4 temporadas en el conjunto universitario ¿Qué opinan de la partida de Angelo hinchas azules? Según el prestigioso sitio Sky Sports El Cagliari de Italia comenzó a negociar Por Pablo Galdámez Volante chileno de 24 años Que actualmente está como agente libre Luego de acabar su contrato con Vélez Sarpil Por lo cual puede negociar con cualquier equipo interesado En contar con sus servicios ¿Y tú Kraken? ¿Crees que Pablito esté listo para emigrar a Italia? Sebastián Soto El delantero estadounidense chileno Ha sido presentado Como el nuevo refuerzo del FC Porto Llegando a préstamo por una temporada Desde el Norwich City Aunque de momento va a jugar en el equipo filial Del conjunto portugués El Tuco Hernández regresa a nuestra liga Y donde más que en su querido O'Higgins de Rancagua El ex seleccionado nacional Llega como agente libre Luego de no renovar su contrato Con Independiente de Avellaneda Retornando así a los Celestes Luego de 6 años fuera Quienes lo presentaron al más puro estilo De volver al futuro ¿Qué tal? Chelo Díaz finalmente tendrá que esperar Para su retorno a Universidad de Chile Y es que el mediocampista Ha sido presentado oficialmente Como un nuevo refuerzo De Libertad de Paraguay Quien llegó como agente libre Luego de no renovar su contrato Con Racing de Argentina Gabriel Arias Golero chileno de 33 años Y figura destacada de Racing de Argentina Ha sido de los mejores porteros De la liga argentina Lo cual ha hecho que varios equipos De Europa apunten la mira Hacia él Destacando entre ellos El Elche de España Y además de este equipo español Le estarían siguiendo el paso Desde Escocia e Inglaterra Por otra parte Lo que ya es prácticamente oficial Es la salida de Matías Dituro De Universidad Católica Luego de 4 temporadas En los cruzados Donde fue una de las figuras Del tricampeonato Que lograron los de San Carlos de Apoquindo Su destino sería el Celta de Vigo De la primera división de España Por su parte Eduardo Coudet Ya habría dado el visto bueno Para la llegada de Dituro Quien tendría su segunda oportunidad En el viejo continente Pues ya jugó en España El 2011 y 2012 Donde precisamente defendió Los colores del Celta de Vigo Pero de la división B ¿Qué tal crees que le irá A Dituro en España? Juan Carlos Gaete Finalmente no continuará Siendo jugador de Colo Colo O al menos Hasta fin de año Y es que Gaete Nunca logró consolidarse En los salvos Y últimamente No era ni citado A los compromisos Tanto de Copa Chile Como Campeonato Nacional Su destino Nuevamente Cobresal De esta forma Deja al cacique Para retornar a su ex club Donde de momento Jugará hasta diciembre Del presente año ¿Qué tal? Luego de la gran Copa América Que realizó Eric Pulgar Estaría dejando la Fiorentina Para afrontar nuevos desafíos En su carrera Más concretamente Desde el fútbol español Pues el 6 de la Roja Ha sonado bastante En el Atlético de Madrid Celta de Vigo El Real Betis De Manuel Pellegrini Y el Elche Todos estos De la Primera División De España Pero por ahora No hay ofertas concretas Por el futbolista Y el club Que quiera contar con él Deberá ofertar Como mínimo 15 millones de euros Que son los que piden Desde el elenco italiano ¿Qué tal? Y bien mi crack ¿Qué te parecen Los fichajes de momento En torno al fútbol chileno? No olvides dejar tu opinión Abajo en los comentarios Ya que todas Son muy importantes Además de suscribirte Activando la campanita Para apoyar el canal Y además que no te pierdas Ningún video En torno al fútbol nacional Y si este te gustó Claro No olvides dejar un buen like Sin nada más que agregar Se despide El anónimo del FIFA Un abrazo De golazo ¡Vamos! 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 Como forma De unir a los cabros Y entradas más baratas Carnaval en el estadio Para salir campeón Necesitamos educación Jugando al balón A laels ¡Vamos! A las t postponed Gracias por ver el video.